del escritor herman es poeta novelista y pintor alemán premio nobel de literatura hoy leeremos el cuento faltum la feria de su obra de 40 volúmenes entre novela relatos poemarios y meditaciones y cuentos se han vendido más de 30 millones de ejemplares además de publicar novelas tan inolvidables como sidarta o el lobo estepario herman es cultivó también toda su vida el género del cuento en sus más diversas variantes y siempre con una agudeza y una sensibilidad a la que es difícil encontrar término de comparación hoy leeremos como ya hemos dicho el cuento faltum la feria y ya damos comienzo espero que te guste faldón la feria un cuento de herman es la carretera que llevaba a la ciudad de faldón a lo largo del montañoso país atravesaba bosques trigales prados verdes y extensos y cuanto más se acercaba a la ciudad tanto más frecuentes eran las granjas huertos y casas de campo a lo largo del camino el mar se hallaba a gran distancia no se veía y el mundo no parecía consistir sino en colinas valles pequeños y hermosas praderas bosques labrantios y huertos frutales era un país que no sufría carencia alguna de frutas y madera leche y carne manzanas y nueces las aldeas eran muy bonitas y limpias y las gentes en general honradas y trabajadoras nada amigas de empresas arriesgadas o inquietantes y cada cual estaba contento de que el vecino no le fuera peor que a uno mismo tal era la naturaleza del país de faldón y de un modo similar lo es en la mayoría de los países del mundo en tanto no ocurran cosas extraordinarias la bonita carretera que conducía a la ciudad se llamaba faldón igual que el país aquella mañana desde el primer canto del gallo estaba tan vivamente animada y concurrida como sólo podía verse de una vez al año pues ese día se celebraba la gran feria de la ciudad y en 20 millas a la redonda no había campesino o campesina maestro oficial o aprendiz pero no criada muchacho muchacha que no hubiera estado pensando durante semanas en la gran feria soñando con visitarla por supuesto no todos podían ir también había que cuidar el ganado los niños pequeños los ancianos y enfermos y aquel a quien le había tocado quedarse a vigilar la casa y el corral creía haber perdido casi un año de su existencia y hasta le dolía ese hermoso sol que desde muy temprano se mostraba cálido y festivo en el cielo azul de fines de verano las mujeres y las sirviendas venían con sus canastitos al brazo y los jóvenes de mejillas afeitadas con sendos claveles o amelos en el ojal todos vienen domingados y también venían las colegialas con sus cabellos brillantes todavía húmedos y opulentos cuidadosamente trenzados los conductores de coches llevaban una flor o una cintita roja anudada al mango del látigo y el que podía permitírselo engalanaba sus corceles con grandes jaezes de cuero hasta las corvas de los que pedían de los cientes discos de latón marchaban también carromatos sobre los cuales se había armado un toldo verde con ramas de hallar que hadas y debajo se sentaba muy apretada la gente con canastos o niños en el regazo la mayoría cantaba a coro en voz bien alta entre aquellos vehículos circulaba ratos un coche adornado con banderas y flores de papel rojas azules y blancas entre el verde follaje de hallas del que provenía una música aldeana estrindente y en medio de las ramas se veía en la penumbra las doradas trompas y trompetas que relucían suave y deliciosamente chiquillos que desde el amanecer habían estado jugando y corriendo empezaron a lloriquear y eran consolados por sus madres sudorosas alguno encontraba refugio al lado de un cochero bondadoso una anciana empujaba un cochecito con dos mellizas que iban durmiendo y entre las dormidas cabecitas infantiles sobre la almohada no menos redonda y rubicunda y hacían dos muñecas bien peinadas y primorosamente vestidas aquellos que tenían su morada junto a la carretera y no estaban ese día camino a la feria disfrutaban de una mañana entretenida y podían distraer sus ojos sin cesar pero de esos había pocos sentado en una escalera de jardinero un niño de diez años lloraba ese día tendría que quedarse en casa con la abuela pero tras haber comido y llorado bastante al ver pasar corriendo un par de chicos de la aldea pegó de imprevisto un salto y se unió a ellos no lejos de ese sitio vivía un viejo solterón que no quería saber nada de la feria porque sentía gastar su dinero en esas cosas se había propuesto mientras todo el mundo estaba de fiesta de cortar sin que nadie lo viera el crecido seto de espino blanco de su jardín pues buena falta te hacía y en efecto apenas se disipó un poco el rocío mañanero se puso a animosamente manos a la obra con las grandes tijeras de podar pero poco antes de una hora hubo de dejar aquí el trabajo y se metió irritado en su casa pues no había jovencito que pasase a pie o en coche por allí que no contemplase asombrado al podador y le diera luego alguna broma respecto a su laboriosidad intempestiva lo que hacía reír a las muchachas y como se enfurecía y los amenazaba con sus largas tijeras de poder entonces todo el mundo se quitaba el sombrero lo agitaba y hacía ostentosos saludos con risas y ademanes burlones así acabó por sentarse adentro tras los postigos cerrados pero desde allí dirigía miradas envidiosas a través de las rendijas y cuando con el tiempo se le fue calmando la furia y vio pasar deprisa ocurriendo a los contados y últimos concurrentes a la feria como si se estuvieran por perder el alma se puso los zapatos hecho un escudo en la bolsa empuñó el bastón y se dispuso a salir pero de pronto se le ocurrió que un escudo era mucho dinero lo sacó lo sustituyó por medio escudo y volvió a atar la bolsa de cuero acto seguido la metió en el bolsillo cerró la puerta de la casa y del jardín y salió corriendo tan apresuradamente que antes de llegar a la ciudad se adelantó a varios peatones e incluso a dos carruajes ya estaba lejos de su casa y su jardín había quedado vacío y el polvo de la carretera ya comenzaba a posarse el trote de los caballos y la música de los instrumentos de viento se habían extinguido y perdido los gorriones venían desde las rastrojeras y se bañaban en el blanco polvo y observaban lo que había quedado del tumulto la carretera se extendía despoblada muerta y caliente y desde muy lejos débil y extraviado llegaba de vez en cuando algún grito de alegría y algún tono como de música marcial en eso salió del bosque un hombre con un sombrero de ala ancha calada hasta los ojos caminando solo y sin prisa alguna por la desierta carretera era muy corpulento y tenía el paso firme y sosegado de los viajeros que han andado mucho vestía de gris y modestamente desde la sombra proyectada por el sombrero sus ojos miraban con el cuidado y la calma propio de un hombre que no pretende nada más del mundo pero que contempla con atención cada cosa y no pasa por alto ninguna lo observaba todo los incontables y confundidos rastros de los carruajes las huellas de la herradura de cierto caballo cuya trasera izquierda se venía arrastrando la lejana ciudad de faltum pequeña aún envuelta en un vao polvoriento que se elevaba sobre una colina con sus tejados brillantes a una viejecita que llena de miedo y en dificultades andaba desconcertada por un jardín llamando a alguien que no contestaba en uno de los bordes del camino vio también el destello de un pequeño objeto de metal se acachó y recogió un brillante disco de latón que seguramente se le había caído de la collera algún caballo y se lo puso como una especie de insignia y luego vio junto a la carretera un viejo seto de espino blanco recientemente podado a lo largo de unos pocos metros al principio el trabajo parecía haber sido realizado con precisión prolijida y gusto pero luego a cada medio metro la cosa empeoraba pues aquí se había dado un corte demasiado profundo allí sobresalían olvidadas algunas ramas y sutas y espinosas más adelante encontró el forastero una muñeca tirada en la carretera sobre cuya cabeza debió haber pasado la rueda de un coche y un trozo de pan de centeno que brillaba todavía a causa de la mantequilla derretida untada sobre él y por último hay una bolsa de recio cuero dentro de la que había una moneda de medio escudo recostó la muñeca a la orilla del camino contra un guardacantón desmigajó el pan y lo repartió entre los corriones y metió en su bolsillo la bolsa con el medio escudo todo estaba indeciblemente calmado en la carretera abandonada el césped de las orillas aparecía cubierto de una espesa calva de polvo y agostado a causa del sol cerca de allí en el corral de una granja las gallinas no se veía un alma cacareaban y tartamudeaban soñolientas por el calor del sol a un azulado huerto de coles una vieja encorvada arrancaba yuyos del suelo reseco el caminante le preguntó cuánto faltaba todavía para llegar a la ciudad pero era sorda y aunque luego le habló más fuerte ella sólo pudo mirarlo con cara de súplica y sacudió la cabeza canosa mientras seguía delante comenzó y la lejana música de la ciudad que por momentos se percibía y por momentos no a medida que se aproximaban los sonidos se hacían más frecuentes y prolongados por último se escuchó la música y una confusión de voces ininterrumpidamente parecía una cáscara remota como si todo el gentio allí reunido estuviera en plena diversión un arroyo corría ahora junto a la carretera ancho y tranquilo en el que nadaban patos mientras bajo el espeso azul crecían las algas verde oscuras en aquel punto la carretera empezaba a subir el arroyo hacía una curva y un puente de piedra lo cruzaba sobre el angosto pretil del puente estaba sentado un hombre una flaca silueta desastre durmiendo con la cabeza cachada el sombrero se había caído en el polvo y junto a él como vigilando había un gracioso perrito el forastero intentó despertar al que dormía pues corría peligro de caerse del puente no obstante miro primero abajo y vio que la altura era escasa y las aguas poco profundas dejó entonces que el sastre continuase durmiendo en su asiento y ahora tras una pequeña subida empinada la puerta de la ciudad de faldón que se ofrecía abierta de par en par sin ninguna persona a la vista el hombre la trasposo y sus pasos retumbaron de pronto con una fuerza en una calle empedrada donde a lo largo de las casas ambos lados de la calzada había una hilera de carros y calesas vacíos y desenganchados desde otras calles venían ruidos y un sueldo rodar de coches pero allí no podía verse nadie la callejuela yacía en plena sombra y sólo las ventanas superiores de las casas reflejaban la dorada luz del día allí se detuvo el caminante a descansar un poco sentándose en la lanza de un carromatón al continuar la marcha dejó sobre el pescante el disco de latón que había encontrado un rato antes apenas había terminado de recorrer otra calle cuando se vio rodeado por los ruidos y alborotos de la feria en cien barracas vendedores gritones preguntaban sus mercaderías los niños soplaban en platea las trompetas los carniceros acaban listas enteras de fresas y húmedas salchicha de las enormes calderas hirvientes un charlatán de pie sobre una tribuna elevada miraba con vehemencia a través de unos gruesos anteojos de cuerno y señalaba hacia una pizarra donde costaban todas las enfermedades y achaques del género humano cerca del caminante pasó un hombre de largos cabellos negros que llevaba un camello de una cuerda el animal miró orgullosamente desde su largo pescuezo a la multitud abajo rumiando en todas direcciones con sus labios hendidos el hombre del bosque lo contemplaba todo con atención se dejaba apretujar y empujar por el gentío miraba en la barraca de un hombre que ofrecía pliegos de aleluyas y más allá leía los proverbios y marbetes estampados en los alfajores azucarados pero no se detenía en sitio alguno y parecía como si no encontrará lo que estaba buscando así fue avanzando lentamente hasta llegar a la gran plaza principal en una esquina en la cual anidada a un vendedor de pájaros se quedó allí un rato escuchando las voces que provenían de las muchas y contestó con suave silbido al pardillo y a la codorniz al canario y a la curruca de pronto advirtió cerca de sí algo que se entelleaba tan clara y cegadoramente como si toda la luz del sol se hubiera concentrado en un solo sitio habiéndose aproximado más vio que se trataba de un gran espejo que colgaba en un puesto de la feria y junto al cual vendían otros muchos decenas un centenar o más grandes y pequeños cuadrados redondos y ovales espejos de pared y para ser montados espejos de mano y asimismo espejitos finos de bolsillo de los que uno puede llevar consigo para no olvidar la propia cara el vendedor con un centellante espejo de mano en alto recogía la luz del sol haciendo luego bailar reflejos fulgurante sobre su barraca en tanto que gritaba incansablemente espejos caballeros aquí se venden espejos los mejores espejos los espejos más baratos de faldum espejos señoras magníficos espejos fíjense fíjense ustedes bien todo auténtico todo del mejor cristal el forastero se estacionó junto al puesto de los espejos como alguien que ha encontrado lo que buscaba entre la gente que contemplaba los espejos había tres muchachas oriundas del país él se puso a su lado y las miró atentamente eran jóvenes campesinas frescas y sanas ni lindas ni feas calzaban zapatos de suela fuerte y medias blancas tenían cabezas rubias y algo de coloridas por el sol y animados ojos jóvenes las tres sostenían sendos espejos en la mano aunque no de los grandes y caros y mientras dudaban en comprarlos y gustaban el dulce tormento de la elección dirigían de tanto en tanto perdidas y soñadas miradas sobre la púlida profundidad de los espejos y contemplaban su propia efigie boca y ojos el pequeño adorno colgado al cuello el par de pecas de la nariz la lisa raya de pelo y la oreja sonrosada todo lo cual fue llevándolas al silencio y al poner una cara seria de modo que el forastero que estaba detrás de las jóvenes veía como sus rostros miraban desde los espejos con ojos muy abiertos y casi solemnemente hay o yo que decía la primera quisiera que mi pelo fuese todo rubio como el oro y tan largo que me llegara a las rodillas la segunda muchacha tras oír el deseo de su amiga suspiró quedamente y miró de manera entrañable a su espejo y confesando con rubor también lo que su corazón señala dijo tímidamente a mí si se me permitiese desear me gustaría tener las manos más hermosas del mundo enteramente blancas y tersas con dedos largos y delgados y uñas rosadas al mismo tiempo miraba su mano que sostenía un espejo oval la mano no era fea pero si un poco ancha y corta y se había puesto tosca y dura a causa del trabajo la tercera que era la menor y la más alegre de las tres se rió de todos ellas y dijo divertida no está mal ese deseo pero las manos no son tan importantes a mí lo que más me gustaría es convertirme a partir de hoy en la mejor y más ágil bailarina de todo faldún pero en ese momento la muchacha se asustó y se volvió porque del del espejo y tras su propio rostro la miraba un desconocido de ojos negros y brillantes era el forastero que se había situado detrás de ella y en el que ninguna de las tres había reparado hasta entonces lo miraron asombradas cuando saludó con una inclinación de cabeza y exclamó por cierto que habéis manifestado tres hermosos deseos señoritas los habéis pedido verdaderamente en serio la menor había colocado a un lado el espejo y escondido las manos tras la espalda tenía ganas de hacer pagar al hombre el pequeño susto que le había dado y pensó contestarle con una palabra cortante pero al mirar su rostro le vio tanto poder en la mirada que se quedó sin saber qué hacer qué puede importar lo que deseo para mí dijo simplemente y se rumor hizo pero la otra la que había deseado para sí unas manos finas cobró confianza en aquel hombrón de cuya naturaleza emanaba algo paternal y dijo por cierto que si dijo lo pedíamos en serio es que pueden desearse cosas más hermosas el vendedor de espejos se había aproximado y otras personas prestaban a sí mismo atención el forastero se había levantado el ala del sombrero de modo que se le veía una frente clara y despejada y los ojos imperiosos se inclinó ante las tres muchachas y exclamó sonriente vez ya tenéis todo lo que habéis deseado las muchachas se miraron unas a otras y luego rápidamente en un espejo las tres palidecieron entonces de asombro y alegría una había adquirido espesos rizos dorados que le llegaban hasta las rodillas la segunda sostenía su espejo con manos blanquísimas y muy esbeltas propias de una princesa y la tercera se halló de pronto erguida sobre zapatillas de baile de cuero rojo mientras sus tobillos se habían vuelto tan finos como los de una corza no podían comprender nada de lo que había sucedido pero la de las manos aristocráticas rompió en un poderoso llanto y tras apoyarse en el hombro de su amiga lloró de felicidad en su larga cabellera de oro enseguida se empezó a comentar y a gritar la historia del milagro por todo el ámbito de la feria un joven menestral que lo había visto todo estaba allí parado con ojos desorbitados y mirándoles confiado fijamente como petrificado por aquel desconocido porque no deseas tú también algo le preguntó de sopetón el desconocido el operario se sobresaltó estaba completamente desorientado y dejó correr desvalido la mirada en derredor en acecho de algo que pudiera desear vio entonces colgada en la tienda de un carnicero una enorme error de un grueso y rojo salchichón ahumado y señalado en aquella dirección tartamudeo me gustaría una una ristra de salchichón ahumado como esa y en el acto la ristra le colgaba del cuello y todos los que lo vieron empezaron a reír y a gritar y cada uno trataba de arribarse al forastero y quería formular también su deseo así lo hicieron en efecto y el que estaba más cerca en la fila fue más atrevido y pidió un traje de paño nuevo para pasear los domingos y apenas formulara su deseo estaba metido en un traje elegantísimo y flamante comparable a los del burgo maestre después le tocó una campesina que tuvo el ánimo de pedir francamente diez escudos e inmediatamente los diez escudos tintineaban en su bolsillo con esto la gente vio que ocurrían allí milagros verdaderos y pronto rodaron las noticias por toda la plaza del mercado y a través de la ciudad la multitud formó entonces rápidamente una gigantesca masa compacta en torno a la barraca del vendedor de espejos muchos se reían todavía y tomaban aquello a broma otros no creían nada y hablaban con desconfianza pero muchos atacados por la fiebre de los deseos acudían corriendo con ojos ardientes y rostros sofocados que la codicia y la inquietud desfiguraba pues temían que el manantial pudiera agotarse antes de que ellos alcanzaran a extraer el agua los niños pedían pasteles ballestas perros sacos llenos de nueces libros y juegos de bolos las muchachas se marchaban de allí felices con nuevos vestidos cintas guantes y sombrillas un pequeño de diez años que se había escapado de casa de la abuela y a quien la magnificencia y el brillo de la feria había sacado de quicio pidió con voz clara un caballito vivo pero negro tenía que ser negro de inmediato relinchó tras él un potrillo negro y restregó confiadamente su cabeza contra la espalda del niño entre la muchedumbre totalmente ebria a causa del prodigio se abrió paso a la fuerza un solterón entrado en años bastón de paseo en mano que se adelantó temblando y apenas podía pronunciar palabras debido a la excitación que traía deseo dijo tartamudeando de te des deseo 200 el forastero lo miró como inspeccionando lo sacó una bolsa de cuero de sus bolsillos y puso ante los ojos del excitado hombrecito esperad un momento dijo no habéis perdido por ventura este moledero hay medio escudo dentro sí sí yo lo he perdido exclamó el solterón es mío queréis recuperarlo sí sí dádmelo de ese modo recibió la bolsa con lo cual malgastó su deseo y entonces al darse cuenta levantó su bastón lleno de ira contra el desconocido pero no le acertó y sólo llegó a derribar un espejo el ruido de los fragmentos no se había disipado aún cuando se presentó el vendedor y exigió el dinero correspondiente que el solterón tuvo que pagar en ese momento se adelantó un propietario gordo y formuló un deseo importante a saber un nuevo tejado para su casa de inmediato le llegó desde la calle donde estaba situada la casa el resplandor de aquel con sus tejas flamantes y la blanca chimenea encalada todos se agitaron de nuevo y sus deseos crecieron cada vez más pronto surgió uno que sin la menor vergüenza y con la mayor modestia pidió una casa nueva de cuatro pisos en la plaza principal y un cuarto de hora más tarde se apoyaba sobre el alféizar de su propia ventana y contemplaba la feria desde allí en realidad ya no había feria toda la vida de la ciudad salía como el río de la fuente del lugar donde estaba la barraca de espejos en la que se hallaba el desconocido y donde era posible satisfacer los deseos de cada uno gritos de admiración envidia y carcajada seguían a cada deseo y cuando un chiquilín hambriento deseo para sí nada más que un sombrero lleno de ciruelas le fue llenado con escudos el sombrero de alguien que no había sido demasiado modesto en su solicitud gran alborozo y aplauso provocó la gruesa mujer de un tendero que quería verse libre de un modesto bocico aquí se mostró sin embargo lo que la hazaña y la envidia son capaces de hacer pues el propio marido mal avenido como estaba con ella precisamente acababan de reñir utilizó el deseo que hubiera podido volver lo rico para pedir que el bocio desaparecido volviera a su antiguo lugar pero el ejemplo había sido dado y fueron traídos un montón de lisiados y enfermos y la multitud entró en un nuevo estado de embriaguez cuando los tullidos empezaron a bailar y los ciegos saludaron a la luz con ojos dichosos entretanto la gente menor había estado correteando por todas partes y divulgando el espléndido prodigio así hablaban por ejemplo de una vieja y fiel cocinera que estando junto al horno ocupada en asar un ganso para su amo sintió llegar a través de la ventana también esas voces no pudiendo resistirse salió corriendo hacia la plaza del mercado para pedir que se le cumpliera su anhelo de vida opulenta y feliz pero a medida que iba avanzando entre la muchedumbre tanto más claramente le remordía la conciencia y cuando le llegó el turno y pudo formular su deseo renunció a todo y sólo pidió que el ganso no se hubiera quemado antes de estar ella de vuelta el tumulto no tenía fin las niñeras salían precipitadamente de sus casas y llevaban a los críos en los brazos los enfermos se levantaban de sus camas y corrían afanosos en camisa por las calles también acudió completamente trastornada y desesperada una viejita que había venido andando desde el campo y cuando se enteró del asunto de los deseos rogó entre sollozos que pudiera volver a ver sano y salvo al nieto que se le había perdido y aquí que llegó de inmediato el chico montado en su caballo negro y cayó riendo en sus brazos por último la ciudad entera trastornada se encontró en pleno delirio parejas de enamorados cuyos deseos habían cumplido andaban del brazo familias pobres se paseaban en calesas vistiendo unas ropas remendadas que se habían puesto esa misma mañana todos los que estaban ya arrepentidos y no eran pocos de haber formulado un deseo poco inteligente se alejaban tristes o bebían para olvidar en el viejo pozo del mercado que se había llenado del mejor vino por el deseo de un bromista y finalmente quedaron en la ciudad de faldo un solo dos hombres que no sabían nada del prodigio y no habían solicitado ningún deseo para sí eran dos jóvenes que se pasaban el tiempo metidos en la alta bordilla de una vieja casa del suburbio con las ventanas cerradas uno de ellos estaba en el centro del cuarto sujetaba el violín bajo la barbilla y tocaba compasión el otro sentado en un rincón sostenía la cabeza ante las manos y estaba completamente sumido en lo que escuchaba a través de los pequeños vídeos de la ventana entraba un sol oblicuo y crepuscular y encendida con su luz intensa el ramillete de flores que se hallaba sobre la mesa jugando sobre el papel pintado y roto de la pared la habitación se veía colmada de una cálida luz y de las notas ardientes del violín igual que una pequeña y escondida cámara de tesoros con el resplandor de las piedras preciosas allí reunidas el violinista se metía a uno y a otro lado mientras tocaba y tenía los ojos cerrados el oyente miraba mudo el piso tan inmóvil y ausente como si la vida se lo hubiera paralizado entonces se sintieron pasos fuertes en la calle el portal fue abierto bruscamente y los pasos se fueron acercando firmes y ruidosos escaleras arriba hasta llegar a la buhardilla era el dueño de la casa que abrió de un empujón la puerta de la estancia y entró dando voces y riendo de modo que la música se interrumpió abruptamente y el absurdo oyendo dio un salto furioso y disgustado también el violinista se mostró triste y colérico ante la interrupción y miró con reprochera de sueña cara del dueño de la casa pero este no reparó en ello agitó los brazos como un borracho y gritó es vosotros chiflados estáis sentados tocando el violín y fuera el mundo entero ya se ha transformado despertad y corred que no es demasiado tarde aún en la plaza del mercado y un hombre que puede realizar los deseos de cada uno ya no necesitaréis vivir bajo aquí seguir bebiendo un alquiler insignificante arriba y adelante antes de que sea demasiado tarde también yo me he convertido hoy en un hombre rico el violinista escuchó atónito y puesto que el hombre no le dejaba en paz dejó a un lado el violín y se encasquetó el sombrero en la cabeza su amigo lo siguió en silencio apenas habían salido de la casa cuando vieron media ciudad transformada del modo más extraordinario con el pecho oprimido como en mitad de un sueño pasaron por delante de casas que el día anterior se asentaban grises contra hechas y míseras y ahora se veían altas adornadas cual palacios gentes a las que conocieron como mendigos iban en coches de cuatro caballos o miraban alardeando orgulloso desde las ventanas de su hermosa casa un hombre fraco con apariencia desastre al que seguía un perrito minúsculo se arrastraba agotado y sudoroso con un saco grande y pesado a cuestas del cual goteaban por un agujerito monedas de oro sobre el empedrado ambos jóvenes llegaron como autómatas a la plaza del mercado hasta la barraca de los espejos allí estaba el desconocido que le dijo no tengáis mucho apuro según parecen solicitar vuestros deseos precisamente me disponía a irme decid pues lo que deseáis sin ningún reparo el violinista meneó la cabeza y dijo ay si me hubierais dejado en paz no necesito nada no piénsalo bien exclamó el desconocido no tiene más que pedir aquello que se te ocurra entonces el violinista cerró los ojos un rato y meditó y luego dijo en voz baja quiero un violín en el que pueda tocar tan maravillosamente que todo el mundo con sus ruidos no pueda llegar a mí acto seguido tenía en sus manos un hermoso violín y un arco apretó el violín contra sí y comenzó a tocar el sonido era dulce y poderoso como una melodía del paraíso quien lo oía se detenía a escuchar con atención y sus ojos adquirían gravedad pero como tocase de un modo cada vez más entrañable y majestuoso fue arrebatado por los invisibles y se desvaneció en las alturas y todavía llegaba desde la lejanía el eco de su música como el suave resplandor del atardecer y tú qué vas a desear preguntó el forastero al otro muchacho me habéis quitado ahora también al violinista dijo el joven yo no quería otra cosa que oírlo y contemplar y pensar sólo en aquello que es imperecedero por eso desearía convertirme en una montaña tan grande como el país de faldón y tan alta que mi cumbre se elevara por encima de las nubes entonces comenzó a tronar bajo la tierra y todo empezó a vacilar sólo un estrepitoso derrochar de vidrios los espejos cayeron hechos añicos sobre el empedrado de la calle la plaza del mercado se alzó oscilando así como se alza un paño bajo el que duerme un gato cuando éste despierta y arquea el lomo un terror inmenso se adueñó del pueblo millares de personas huyeron de la ciudad dando gritos en direcciones al campo aquello todavía aquellos que permanecieron en la plaza vieron surgir detrás de la ciudad una montaña imponente que penetró en las nubes del atardecer y simultáneamente vieron que el tranquilo arroyo que metamorfoseaba en un torrente blanco y bravío que desde lo alto de la montaña llegaba espumeando al valle tras formar muchos saltos y cascadas había transcurrido un instante y ya el país de faldón se había convertido en una montaña gigantesca en cuya falda yacía la ciudad a lo lejos en lo hondo se divisaba el mar pero nadie había sufrido daño alguno un viejo que se había quedado junto a la barraca de los espejos y que lo había presenciado todo dijo a su vecino el mundo se ha vuelto loco estoy contento de no tener que vivir ya mucho tiempo solo siento pena por el violinista me hubiera gustado oír su música otra vez sí dijo el otro pero ¿dónde se ha marchado el desconocido? miraron en torno había desaparecido y cuando dirigieron la vista arriba a la nueva montaña vieron en lo alto al forastero que se alejaba envuelto en una cama termolante recortado por unos instantes enorme contra el cielo del ocaso y se desvaneció tras una arista de la roca fin la 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 Gracias.